A mí me encanta el volante, soy muy enamorada del trabajo, de lo que es el volante, como se dice, y me encanta, o sea, atenderles bien a mis pasajeros. De hecho, cuando estaba en el trailer, siempre me acordaba de ellos, los extrañaban, porque siempre uno en el camino va conversando con ellos. No sé, me encanta, es algo que me encanta, y al enterarme del BRT, no, pues yo dije, no, voy y me postulo, y la verdad, ruego a Dios que entrara aquí, a esta hermosa empresa moderna. Llegan pensado y que nos den ese espacio, muy importante, porque también, siendo nosotros femeninas, mujeres, también podemos realizar el trabajo que hacen nuestros compañeros de trabajo, que son los varones, igual al 100% como ellos lo hacen, siempre teniendo hasta el más mínimo detalle. El examen práctico puede ser de dos formas, de manejo computable. Es mucha, ¿no?, una expectativa, algo novedoso que está apareciendo, y uno también quiere ser parte de esto, ya que uno tiene el conocimiento y quiere contribuir también al desarrollo de Santa Cruz. Para mí también es bueno que en este tema del BRT también nos estén tomando en cuenta y no nos discriminen, ¿no?, porque al ser mujeres no significa que no podemos, podemos ir y lo hacemos muy bien. Y nos han explicado, pues, que son ocho horas de trabajo, eso es bueno, estaremos más descansados, ¿no?, como conductores. Muy buena iniciativa que ha tomado la alcaldía, ¿para qué? Para que, o sea, no solamente tengan derecho, digamos, tanto los varones, también tengamos nosotros como mujeres trabajo. Y al menos a mí, yo vengo de un padre transportista, y me he criado en eso, en los micros. Y ya, y eso, o sea, esa iniciativa he tenido ya de querer yo también ser parte de eso. Lo mejor es que, digamos, nos den también trabajo a todas las mujeres, no solamente a nosotros, o sea, hay muchas mujeres que necesitan, peor en este tiempo que ya hay muchas mujeres que necesitan el trabajo, y hay mujeres que, yo les digo a todas las mujeres, los que quieren trabajar en este rubro, que vengan, que vean que sí se puede.